Hola, soy el jugón de los anillos, Abemus Botín, un audaz robo de mis hordas carentes de escrúpulos Han hecho que podamos tener hoy aquí Popcorn Dice Un juego de dados, muy sencillo pero divertido Editado por Zacatruz y Brain Picnic 2 a 6 jugadores, 10-15 minutos a partir de 7 años Y nada, se trata de hacer palomitas intentando no quemarlas Y es un Pujolac, un tienta a la suerte, un juego de forzar la suerte Que como veis está lleno de palomitas Aquí tenemos el cubilete Rígido Dentro se ve que hay unas instrucciones Y esta tapa Aquí hay una flecha que aprieta aquí Aquí tenemos el desplegable, muy pequeñito Una pequeña hoja de puntuación por si queremos utilizar Y un montón de dados, 14 dados concretamente, grandes, angulosos Que tienen varios resultados Granos de maíz Palomita simple Palomita doble Palomita quemada, esto es malo Ya os explicaremos como se juega Estos son todos los materiales necesarios para atentar a la suerte Un cubilete Unos dados Y una tapa Popcorn dice De Zacatrusi Brain Picnic Chao ¡Gracias!